Este es el segundo vídeo de 30k Coaching sobre estrategias de pensamiento positivo para superar el estrés. En el primero te hablaba de la estrategia de la anticipación. Te dejaré un enlace a ese vídeo, por si te lo has perdido. Y en el de hoy hablaremos de la estrategia de enfatizar lo positivo. El profesor de medicina alternativa George Levitt habla de esto en su manual guía práctica para superar el estrés. Y así es como él se refiere a la estrategia de enfatizar lo positivo. Habitualmente tendemos a ignorar o restar importancia a las facetas positivas de la vida y esto ocurre especialmente cuando atravesamos períodos de estrés. Un buen modo de enfocarte en lo positivo es elaborar un listado de todo lo bueno que hay en tu vida. Esto te ayudará a percibir tus problemas desde otra perspectiva. Desde ese balance que también incluye las cosas buenas. A partir de ahí podrás reflexionar acerca de todos los cambios que quieras implementar en tu vida para mejorarla y con todos esos cambios podrás elaborar una nueva lista. De este modo tendrás dos listados. El de todo lo bueno que hay en tu vida y el de todas las cosas que vas a cambiar para que sean mejores para ti. Si adoptas una actitud proactiva y te comprometes con tu bienestar emocional, el estrés dejará de ser un problema porque todo el tiempo tendrás presente lo maravilloso que hay en tu vida y tendrás decisiones tomadas sobre lo no tan maravilloso. Ahora pásate por la sección de comentarios y cuéntanos al menos tres cosas maravillosas que hay en tu vida. Si te ha gustado este vídeo haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Quieres vivir la experiencia de aprendizaje más transformadora? Matricúlate en la Escuela de Inteligencia Emocional Online de 30k Coaching. ¡Nos vemos en las aulas!